Bien, en este último problema de la recuperación de estática 2020, en el capítulo donde estamos viendo fuerzas distribuidas, vamos a ver un caso un poquito más complejo en que tenemos solicitaciones o fuerzas distribuidas inclinadas. Entonces en este caso queremos calcular las reacciones en A y B para la compuerta que se muestra ahí. Entonces piensen que esta es una compuerta que tiene que resistir esta agua, que está actuando sobre ella y cuántas son las fuerzas que deberían resistir los pernos que están proveyendo esa condición de apoyo. Acá un perno, aquí quizás esto está apoyado contra una pared, entonces tengo que calcular la fuerza que la compuerta haría sobre la pared para ver si es que está dentro de mis límites de diseño. Esto sería como una parte del problema que habría que resolver para hacer una ingeniería civil de una compuerta. Bueno, el punto es que esta agua lo que hace es actuar sobre la compuerta, y lo único que tienen que saber del agua es que ejerce una presión, la presión en cada punto es proporcional a la altura de la columna de aguas justo arriba de ese punto. Entonces depende cuánta agua hay encima, directamente multiplican eso por el peso del agua y ustedes tienen la presión en ese punto. Y lo otro que tienen que saber es que la presión siempre actúa portogonal o normal a la cara en la que actúa. Entonces aquí las flechitas van a ir inclinadas tal que ese ángulo sea un ángulo 90. Entonces partamos expresando esta idea en un diagrama de cuerpo libre, que es siempre lo más importante del problema. Si no tienen un diagrama de cuerpo libre bien, el problema difícilmente lo notan bien, y por eso es que cuando yo pongo nota, pongo mucha nota y mucho peso al diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a partir poniendo lo que conocemos, las reacciones en una horizontal en A y una vertical en A, y en B, por la condición de apoyo que tenemos acá arriba, vamos a tener solamente una horizontal, Bx que vamos a llamar. Luego poner algunas dimensiones relevantes, vamos a poner los 4 metros que hay en esta dirección y los 4 metros que hay en la dirección vertical, perdón, 3 metros en la dirección vertical, y la altura de agua está a los 2 metros. Entonces pongamos aquí esa altura, son 2 metros, y el agua la vamos a poner ahora como una carga distribuida. Entonces esa carga distribuida comienza en cero y crece linealmente hasta una presión máxima que ocurre acá abajo. Entonces vamos a dibujar en un triangulito, así, donde todas las flechas llegan y actúan perpendiculares a la cara. Esa es la presión que ocurre. Y esta presión máxima, la presión máxima que está ahí, esa presión máxima va a ser básicamente la altura de agua que hay en ese punto, que son 2 metros, en este punto son 2 metros lo que hay, lo mismo que está acá, por el peso o la masa de agua, o la densidad del agua, por G. Entonces Pmax va a ser rho del agua, por la constante gravitatoria, por la altura. En este caso, eso es igual al rho del agua, que son 1000 kilos por metro cúbico, por la constante de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura total, que son 2 metros, eso me da 19.600 newton por metro cuadrado. Es una presión, así que tiene unidades de presión. Esto es lo mismo que decir 19.6 kilonewton por metro cuadrado, o kilopascales, esto es lo mismo que un kilopascal, KpA. Entonces, tenemos esta intensidad Pmax, ahí, la intensidad máxima de la carga distribuida, tenemos la dirección de las flechitas, ahora tenemos que transformar esa intensidad máxima en un empuje, el empuje del agua, o una resultante del agua, de lo que sabemos, es que va a ser una flecha, aquí, igual al área total, de esto, entonces vamos a llamar este empuje E, ese empuje va a ser el Pmax, por la base del triángulo, dividido en 2, entonces, tenemos que calcular esta base, la base que va así, de aquí a aquí, esa distancia, la llamamos L, para eso, un poquito de geometría, entonces, el empuje, que tengo calculado ahí, el empuje va a ser, estos, 19.6, kilopascales, o kilonewton, por metro cuadrado, multiplicado por, que es SPmax, multiplicado por L, dividido en 2, tenemos que averiguar cuánto es L, para eso, hacemos un poco de semejanza triángulo, entonces, hacemos, el siguiente triángulo, entonces, el triángulo grande, L, 4, 3, 5, si ahora tengo 2 acá, esto de acá, lo que queda ahí es L, ya, entonces, tengo L es a 2, L es a 2, por ejemplo, perdón, L a, no caer, semejase a término, entonces, esto es a todo, entonces, L es a 5, como, por ejemplo, 2 es a 3, 2 es a 3, entonces, voy a tener L, es igual a 10 tercios, ya, o 3.3 metros, bien, entonces, con eso, podemos calcular el E, el E, 19.6, por, 3.3, o 3,3, todo eso dividido en 2, vamos a calcular rápido, con la calculadora, perdón, hacer visible la calculadora, ahí tengo el 39.600, entonces, 19.6, por, 3.3, dividido en 2, me da 32, 34, en unidad de kiloneutron, perfecto, con esto, ahora, hacemos el equilibrio, entonces, voy a, voy a poner este diagrama acá, o hagamos el diagrama de Nuno, entonces, nuevamente, aquí tenemos, así, voy a dibujar, como me vio el fantasmagórico aquí, la, carga distribuida, el empuje es así, entonces, el empuje total, ya lo calcule, son 32,34 kiloneutron, y eso está aplicado, a un tercio, de la distancia total, entonces, esta distancia total que teníamos aquí, era 3,3, entonces, esto va a estar aplicado, a una distancia de, 3,3, dividido en 3, esto es un resultado, de un video anterior, donde vimos, el punto de aplicación, de una carga distribuida triangular, y ahora, a x, a y, bx, de esa forma, y ahora hacemos equilibrio sobre esto, entonces, el equilibrio, en este caso, vamos a tener, la sumatoria de fuerzas, en x, igual a cero, lo único, lo único que hay que ver aquí, es, el ángulo, con el que está, actuando esa carga, de 32,34, ya, entonces, como tengo, a ver, como tengo un ángulo, 90 grados aquí, ya, y la inclinación, de esta barra, es, 4, a 3, de esa forma, la inclinación, en la otra dirección, es, 4, 3, ya, entonces, puedo usar esa propiedad, ya, saben que la, la pendiente de rectas, que son perpendiculares, son recíprocos unos del otros, estoy usando eso, directamente, entonces, con esto, yo puedo obtener, los senos y los cosenos rápidamente, de la fuerza esa que actúa, entonces, el fondo de esta fuerza acá, si la dibujo así, estos son los, 32,34, esto está inclinado, así, en, 3, 4, 5, entonces, si quiero calcular esta componente, quiero calcular la componente horizontal, va a ser, 32,34, por, 3 quintos, si quiero calcular la componente vertical, va a ser, 32,34, esto no es nada más que semejanza a triángulos, de nuevo, por 4 quintos, ya, entonces, la sumatoria de fuerza en X, va a ser, AX, menos, BX, aquí, menos, más la componente horizontal, del empuje que tengo aquí, que es esto que tengo aquí, entonces, más, 32,34, por 3 quintos, igual a 0, eso me da, AX, menos, BX, es igual a, vamos a, ponerlo al mano derecha, y voy a hacer un cálculo, aquí rápidamente, entonces, 32,34, lo multiplico eso, por, 3, divido en, 5, 19, 4,0, sub 4, entonces, menos, 19, 4,0, 4, la sumatoria de fuerza en Y, igual a 0, me dice, AY, positivo, menos, la componente vertical, 32, 34, por 4 quintos, igual a 0, esto me entrega directamente, la componente vertical, vamos a calcularla, rápidamente aquí, 32,34, por, 4, dividido en 5, de esa manera, 25,8, kilonewton, esto ya es una de las respuestas, que, que queríamos encontrar, finalmente, el BX, lo podemos calcular, tomando un momento, en torno al punto A, acá, sumatorio de momento, en torno a A, igual a 0, ni AX, ni AY, participan de eso, BX, me da un momento, con respecto a A, usando su brazo vertical, entonces, ese brazo, son 3 metros, entonces, me va a hacer, 3 metros, por BX, ese es un momento positivo, por reglar la mano derecha, el empuje, que tengo ahí, me da un momento negativo, con respecto a A, le pongo signo menos, y el brazo que tengo que usar aquí, es el brazo perpendicular, entonces, el brazo perpendicular, lo tengo calculado, 33, o, 3,3, dividido 3, por ese numerito, que está ahí, 32,34 kilonewton, igual a 0, entonces, el BX, es igual a 3,3, por 32,34, dividido en 3 por 3, no, de esa cosa vamos a ir, aquí de nuevo, 3,3, por, 32,34, dividido en 9, para hacer la rapia, 11,8, 11,8, kilos newton, y usamos esto, se lo sumamos, a este menos 19, para encontrar, cuanto es AX, entonces, AX, perdón, aquí, BX, medio positivo esto, quiere decir, que BX, efectivamente, estaba en la dirección, que yo lo elegí, yo lo elegí, en esa dirección, intuitivamente, podrían haberlo puesto, en la otra dirección, si querían, yo sabía, que aquí tenía que haber, una fuerza que suponga, pero ahora, en AX, AX, voy a pasar, el menos 19, 404, y fíjense, que tengo que sumarle, BX, entonces, más 11,8, acá, calculamos eso rápido, 19,404, menos, 11,8, lo hice con el signo al revés, pero me acuerdo ahora, que esto es 7,6, kilonewton, y tiene un signo menos, lo que quiere decir, la dirección, que inicialmente, asumí para AX, que es hacia la derecha, estaba equivocada, en verdad, esta flecha, debería estar en la otra dirección, y tiene sentido eso, porque, la compuerta va a necesitar, en ambos, en todos sus puntos, resistir la fuerza del agua, empujando, la compuerta misma, hacia la izquierda, porque el agua, me va a empujar, hacia la derecha, entonces, tengo que resistir eso, el AY me dio, con el signo correcto, entonces, tengo AY, BX, AX, esos son los tres resultados, que me definen, la, que me definen, la respuesta de esto, creo que estaba esto, un poco más abajo, ahí, el cálculo que hice, fue, BX, lo reemplacé, acá arriba, me pasaba sumando acá, entonces, por eso, me quedo con signo negativo, el signo negativo, me indica que esta flecha, estaba mal puesta, en mi diagrama, cuerpo libre, eso es lo mismo, yo puedo poner las flechas, en la dirección que se me ocurra, después, el signo me va a indicar, si la puse bien o mal, y eso, da totalmente lo mismo, eso es todo, con eso, este es el último ejemplo, de este capítulo, les recomiendo, hacer los ejercicios, que dejé propuestos, en el sitio web, para repasar esto, esos son todos ejercicios, lineales, después vamos a ver, en el siguiente capítulo, ejercicios un poco más complicados, con cosas, en dos dimensiones, para que lleguen bien preparados, la mecánica material, también, más adelante, vamos a resolver ejercicios, de mecánica material, que son de pruebas pasadas, y todo eso, para que tengan una idea, de exactamente, cómo son esos anunciados, muchas gracias, con esto cerramos, les publico, otro video de teoría, para que avancemos, la siguiente semana, gracias, gracias, gracias,